El problema consiste en unir todos los puntos usando cuatro líneas rectas sin levantar la pluma del papel y sin trazar dos veces la misma línea. Al tratar de resolver este problema, la mayoría de las personas tratan de mantenerse dentro de lo que parece ser un cuadrado. Pero ese cuadrado no existe. Nosotros lo creamos. Cuando nos salimos de los límites de ese cuadrado, podemos resolverlo. Y se puede resolver con tres líneas. O con una sola. Así. Así. O así. Y hasta de esta forma. Y hasta de esta forma. Vivimos en un mundo en el que la única constante es el cambio. Para que el mundo tenga sentido para nosotros, llevamos una especie de mapa en la cabeza basado en nuestras experiencias. Pero este mapa debe ser renovado continuamente. De otro modo, perdemos el contacto. No nos adaptamos. Nos convertimos en dinosaurios. Y sabemos muy bien lo que les pasó. Muchos somos dinosaurios. Nosotros vemos algunas cosas, nuestros mercados, clientes, a través de un mapa mental o de un modo de pensar que fue fresco hace unos 10 años. Los cambios que están sucediendo en estos tiempos no tienen precedente. No podemos permitir que nuestros modos de pensar se hagan viejos y se marchiten. Necesitamos mentes llenas de vida, flexibles, abiertas y creativas, más parecidas a las de los delfines que a las de los dinosaurios. Todos nos iniciamos con mentes inocentes y abiertas, pero con el tiempo nos cerramos en nuestro modo de pensar. ¿Qué es lo que usted ve aquí? Tal vez trate de relacionarlo con algo que está en su mapa histórico o trate de definirlo de algún modo. ¿Es una mancha de tinta? ¿Leche derramada? ¿Un rostro? ¿Un acercamiento fotográfico? Si usted no puede ver algo que realmente tenga sentido, felicidades. Usted lo está viendo con ojos inocentes. Pero en muy poco tiempo se cerrará y quedará fijo y entrampado como un dinosaurio. Muy bien, ahora trate de dejar de ver lo que vio. Vamos, vuélvalo a intentar. Observe cómo hemos quedado entrampados al exponernos a un patrón por unos cuantos segundos. Piense en lo difícil que será modificar nuestros patrones establecidos y nuestro modo de pensar si hemos estado dentro de una organización por meses o por años. Nuestro mapa mental, útil sin duda en muchas situaciones, también nos puede desviar. Como cuando modificamos la realidad para que se ajuste a nuestro modo de pensar y no al contrario. Por ejemplo, ¿cuántas letras F puede ver aquí? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? En realidad, son seis. Muchas personas no las ven porque están acostumbradas a ver sólo lo que desean ver, lo prominente, lo que llama su atención en el primer intento. También tiene que ver el modo en que estamos acostumbrados a dar más o menos importancia a las cosas. Por lo general, percibimos lo que encaja en nuestro mapa interno, ignorando lo que no se ajustó. ¿Cómo nos podemos mover más allá de estos patrones? ¿Cómo podemos ir más allá de las autoimpuestas limitaciones de nuestro pensamiento? ¿Cómo podemos salir del cuadrado? Aquí vemos un modelo sencillo del proceso del pensamiento creativo. Empezamos con un problema o una meta. Nuestra mente empieza a generar ideas o soluciones. Codifiquemos esta fase y llamémosla azul, como el cielo. Sin límites, libre, como en la frase, me llegó del cielo. Habiendo pensado en varias ideas azules, seleccionamos la mejor. Esta etapa más analítica es la roja. Es el momento de decir, deténgase. ¿Tiene sentido esta idea? ¿Satisface el criterio? La fase final es la verde, el momento para la acción. Aquí hay una técnica azul muy sencilla y eficaz para generar soluciones. Cuestione sus suposiciones. El planteamiento de un problema con frecuencia es más diferencial que su solución. Muchos problemas se pueden resolver identificando y cuestionando las suposiciones que conforman nuestro pensamiento. Pregúntase continuamente. ¿Qué estoy suponiendo en cuanto a este problema o en el modo en que estoy formulando esta interrogante? ¿Hay otro modo de ver todo esto? Este es un ejemplo de la vida real. El problema, el rescate de barcos. ¿Cómo sacar del fondo del mar los barcos hundidos? Carl Crayer, un empresario danés, encontró una solución innovadora al replantear el problema. No se trataba necesariamente de cómo levantar barcos hundidos, sino de cómo hacerlos regresar a la superficie. Él se dio cuenta de que si llenaba el barco hundido con esferas de poliestireno, lo podría hacer flotar nuevamente. Otra forma de cuestionar nuestras suposiciones es volver a pensar en la escala que tienen nuestras metas. Si el objetivo es, digamos, mejorar la producción en un 5%, lo más probable es que las ideas que se propongan obtengan una mejoría del 3 al 4% únicamente. Pero si el objetivo inicial es el de mejorar los resultados en un 100%, será muy posible que se le ocurra una idea que los mejore en un 20%. Pregúntese, ¿no estaré apuntando muy bajo? Si le tira a las estrellas, puede ser que le dé a la luna. Al estar todavía en la fase azul durante el desarrollo de la idea, pregúntese, ¿qué tiene de bueno? Al preguntarse, ¿qué tiene de bueno? En relación con las ideas nuevas, usted propicia una actitud mental creativa y positiva hacia sus ideas y las de los otros, y desalienta una actitud destructiva como las de los dinosaurios. El modo de pensar crítico destructivo se expresa a través de dos palabras cortas que son mortales por necesidad, y son, Muchos sí, pero se concentran en el 20% de lo que no funciona de una idea, ignorando el 80% que sí vale la pena. El sí, pero, tiende a tirar el agua de la bañera junto con el bebé. A dos grandes corporaciones les gustaría olvidar que dijeron sí, pero, y rechazaron el prototipo de la máquina copiadora. Su veredicto fue, Sí, es interesante, pero no le podemos ver ninguna aplicación comercial. El sí, pero, puede resultar muy caro. Así es que no sea un asesino de ideas. En la fase roja de selección, usted necesita definir con claridad su criterio para tomar decisiones. Establezca y salte las barreras. Si su idea se cae frente a las barreras, descubra por qué y vuelva a la etapa azul. De ese modo, usted podrá proponer una solución creativa para la debilidad que identificó, reforzar la idea, y pasar a otra cosa. Ahora veamos la etapa verde de la acción que es muy importante. Las buenas ideas no son buenas por sí mismas. Al final, lo que verdaderamente cuenta es convertir las ideas en acción. Pero la puesta en práctica de las ideas es víctima con frecuencia de los dígitos rígidos. O sea, de las personas que piensan que son peones y que señalan con el dedo de la culpa a las personas o a la organización porque no actúan. Es culpa del jefe, del departamento, del sistema, de la empresa. Por eso es que no puedo hacer nada. La organización no es un gigante monolítico o algo parecido. Es fundamentalmente una colección de individuos en la que usted está incluido. Usted mismo tiene que tomar la iniciativa para transformar una idea en acción. También debe ser muy creativo para defenderla y para persuadir y motivar a los demás. Pregúntese ¿Quién me debe apoyar para lograr esto? ¿A quién tengo que entusiasmar con esta idea? ¿A quién me tengo que ganar? Cuando haya identificado a estas personas, vuelva a usar su imaginación. Colóquese en su lugar. Vea el mundo a través de sus ojos. Descubra lo que hace que se entusiasmen. ¿Prefieren pensar en azul, en rojo o en verde? Si piensan en azul, enfatice la creatividad que tiene la idea. Si piensan en rojo, demuestre que los aspectos prácticos han sido pensados y analizados cuidadosamente. Si piensan en verde, presente un plan de acción con fechas y metas específicas. No pierda la iniciativa al señalar con el dígito rígido. Manténgase creativo y dele vida a su idea. Sea un delfín y no un dinosaurio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.